Las autoridades en la frontera norte de México han emitido una alerta sobre el incremento de migrantes que pagan sumas que alcanzan los 40 mil dólares a coyotes por un paquete de amparos. Esto promete protegerlos de la deportación y facilitar su libre tránsito por Estados Unidos, según advirtió el Instituto Nacional de Migración en Baja California. En el último trimestre de 2023 se registró un aumento en el número de personas que llegaron con estos amparos, con una tendencia mensual de al menos 8 mil amparados, aproximadamente 300 personas por día. Los paquetes se promueven principalmente en Tabasco, Veracruz y otras entidades del centro del país, donde los traficantes ofrecen un servicio todo incluido, desde el lugar de origen hasta ciudades fronterizas como Tijuana. Incluso se incluye un billete de avión desde la frontera sur de México hasta Tijuana, donde los migrantes muestran al amparo para su libre tránsito y son dirigidos a casas de seguridad antes de intentar cruzar irregularmente hacia Estados Unidos. Las investigaciones revelan que los costos de estos paquetes de amparo varían según la situación y origen de los migrantes. Por ejemplo, aquellos provenientes de Uzbekistán pueden llegar a pagar hasta 40 mil dólares, mientras que los chinos pagan alrededor de 20 mil, los centroamericanos 7 mil y los ecuatorianos 10 mil dólares. Aunque cuentan con este instrumento jurídico, las autoridades migratorias advierten que esto no los exime de enfrentar procedimientos administrativos en caso de ser interceptados, lo que complica su labor.